El día de hoy les voy a enseñar a parquearse en batería hacia la izquierda Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les traigo un excelente tutorial de parqueo, miren como se dan cuenta todo lo que ustedes me pidieron vamos a hacer una toma con dron del parqueo, vamos a hacer una toma en primera persona del parqueo y nos vamos a hacer entre dos autos, obviamente nos vamos a parquear con el blanco El día de hoy les voy a enseñar a parquearse en batería hacia la izquierda Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de parqueo que yo he hecho Entonces ustedes los miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Nos vamos a estacionar en el lado izquierdo, que está mucho me lo han preguntado Entonces miren, como siempre, bien pegaditos a los carros, ¿para qué? Para dejar el máximo espacio allá Porque a veces hay carros estacionados allá, entonces toca optimizar al máximo el espacio para alcanzarnos a abrir Entonces ¿qué hacemos? Bien pegaditos, bien pegaditos, sin ir a pegar el carro adelante Lo más pegado que ustedes les dé pues Y hombro en la mitad del parqueo Ahí, ahí estamos en la mitad del parqueo Listo, primer paso Nos abrimos todos otra vez, como en la maniobra hacia el otro lado Entonces nos abrimos allá, todos Dirección opuesta donde nos vamos a estacionar Pero aquí es lo que cambia, ¿por qué va a cambiar? Porque resulta que ustedes tienen que O sea, aquí cambia el punto de referencia Antes era en la esquina, ¿lo recuerdan? Era en esa esquina No, ya no sirve porque el ángulo cambia La idea es más o menos como en la mitad de la ventana Para eso les sugiero que peguen algún sticker o algo Yo como le tengo un sticker ahí de algunos talleres que yo he ido Entonces, pues bueno, fácil La idea es dejar la esquina del carro La esquina próxima a nuestro parqueo, ¿no? La primera esquina que colinda con el parqueo en otro Del carro que está a la El siguiente carro donde nos vamos a estacionar Pues, del parquero siguiente Ahí, ¿si ven? El final Del sticker con la esquina del carro Allá donde empieza el bombillo Y ahí, entonces, giramos la dirección toda Para el otro lado donde la teníamos En este caso, también pues como la cola Queremos que entre a la izquierda Pues, movemos toda la dirección hacia la izquierda O al lado opuesto donde la teníamos ¿Listo? Como ustedes lo vean más fácil Y ahí empezamos a entrar Y vamos entrando Y vamos entrando Y vamos entrando Y vamos entrando Y miren como quedamos de bien Ahora, cuando quedemos rectos ¿Cómo se dan cuenta que era un recto? Miren, pueden tener que sacar la cabeza Y mirar con respecto al carro O sea, cualquiera le sirve ahí O también mirar al frente Que como se dan cuenta Estamos bien derechitos O mirándolo después Como ustedes quieran, mejor dicho Ahí se dan cuenta Y frenamos, obviamente Mientras hacemos lo siguiente Miren, dos logos Para dejar dirección recta De este momento estamos así Está toda Un logo Nissan derecho Chevrolet, Renault Lo que ustedes quieran Su carro Y dos logos Esta táctica es universal, señores Y ya, ya, ya Entramos suavecito Miren, entramos Entramos suavecito Jugando con el frenito Tin, tin, tin La idea es dejar espejo Con espejo Con respecto al carro O sea, ahí O con respecto a ese espejo Miren, es que es perfecta La táctica Y, o la otra también Podría ser sacar la cabeza Hacia atrás Y mirar, miren Perfecto Y bueno gente linda Espero haberles ayudado Con este video La verdad eso es lo que me gratifica Ayudarles Que mejoren sus tácticas Estuvo muy fácil el parqueo Espero les sirva También recuerden Suscribirse a mi curso en Patreon Son mis clases en orden Es un cursito en orden Con las clases Como deberían de ser Unas claritas corticas De máximo 15 minutos Entre 5 y 15 minutos Donde ustedes pues van Les voy subiendo el nivel Desde muy fácil Hasta pues cositas más difíciles Para que ustedes se guíen Ya sea que ustedes estén En este momento Tomando el curso En una escuela de manejo O pues ya hayan terminado Y tengan algunos Algunas lagunas Algunas dudas ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete!